Muchas gracias, estamos en el backstage queridos apreciables y en vivo y en directo transmitiéndoles desde el estudio 1 apreciables apreciables muy y estoy con el que estuvo los que estuvieron en cuartas colocaciones, señores Rodolfo Aldi, ¿por qué no lograron la gestión? ¿por qué no lograron ser ganadores? Bueno, no fue una mala suerte y fuimos eliminados por la longitud del tiempo, por esas cuestiones fuimos eliminados, las cuestiones fuimos eliminadas Ahora vamos a ir señores, Matías Prats, que ya confirmó que fue eliminado, ¿qué dice? Bueno, fue una mala suerte, una mala casualidad, fue una mala parte, esperemos que en la próxima ocasión ganemos la cuarta, intentemos lograr una posición muy alta, seguro que sea así y en la próxima. Ahora vamos, señores y señores, a una breve pausa y al último bloque, no donde se define con las declaraciones de los cartones y la gran final, señoras y señores, volveremos los cartones a preciables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.